¡Hola de nuevo! Bienvenidos a mi canal. Como habréis podido ver en el título de este vídeo, hoy toca Haul de Zara. Para las que hayáis visto mi último vídeo, que fue el blog de Lanzarote, habréis visto un poco de lo que me compré, porque me llevé un par de cosas para estelarlas ahí, pero hay una pieza sobre todo que os quiero enseñar, que es muy guay y que no me la llevé, así que empezamos. Lo primero es esta camiseta de aquí, que bueno, tal cual, es como que no se aprecia mucho. Lo que me gustó de esta camiseta es que este color, o sea, no entiendo por qué no hacen más tops de este color, que solo hacen tops de color negro o blanco. Y si me apuras mucho, gris y algunos tonos beige. Pero de este color yo no veo tops ni camisetas ni nada. Y lo veo un color súper súper elegante, que favorece muchísimo. Ahora cuando me lo pruebe vais a flipar, porque aparte tiene como dos maneras de ponerse. Lo puedes llevar como con un escote más caído o también te lo puedes poner como con el escote un poco más abierto. Y bueno, es que la forma que queda es espectacular. La veo, ya os he dicho, súper elegante. Lo único es que ya te viene avisando con una tarjeta que creo que ponía Delicate Garment, que, bueno, básicamente significa que es una pieza delicada. No sé si se la apreciará en el vídeo, pero es como una tela bastante fina y transparente. Para las que os dé más palo lavar las cosas aparte, o lavar las cosas a mano, etc., pues esta pieza no os la recomiendo. Pero para las que buscáis piezas así más especiales, que no hace falta lavar cada día, esto es muy buena opción. Os pongo una foto de cómo llevé la camiseta en Lanzarote. Yo creo que este color, además, este marrón queda impresionante, con el color negro, tanto con jeans como con todo. Sigo con un accesorio que, como lo habréis podido ver en la foto de cómo combina la camiseta que os acabo de enseñar, es este collar que me parece increíble. Soy de las que opinan que puedes llevar un look súper súper básico, pero que con los accesorios pues siempre puedes elevar el look. Y este collar, la verdad, es que cuando lo vi dije, es que lo necesito. Queda impresionante. Además, el sistema que tiene me parece increíble porque es que te lo puedes poner tanto ultra largo y que te quede como colgando más para aquí que en verano con algún escote más pronunciado. Creo que puede quedar súper sexy. O si no, también pues te lo puedes recoger muchísimo más y hacértelo como un choker. De hecho, creo que este collar ha triunfado tanto que lo han sacado también en color dorado. Yo me lo compré en plata porque no sé por qué los accesorios, así como más statement pieces, por así decirlo, me gustan más en color plata. Pero bueno, que en dorado también creo que es precioso. Sigo con otro top, que es este de aquí. Típico top básico. No es que se haya puesto muchísimo de mal ahora, es que yo creo que es un básico que todos los años se ve. Y es el mitiguísimo que lo pones así. El escote es barco. También os tengo que decir que este top es de la misma colección, por así decirlo, que la camiseta marrón que os he enseñado. Y la tela vuelve a ser muy finita y al ser un escote que se ve en los hombros y al no poder llevar sujetador, quiero avisar que se transparente bastante todo. Lo que no quieres que se vea. Igualmente, aunque se transparente o no, lo veo elegantísimo. Para llevar de noche, por ejemplo, con unos pantalones de traje negros ultra largos y darle como el toque con accesorios, me parece súper súper bonito. Y por último, la última pieza que os quiero enseñar, que ya sé que se ha hecho un poco corto este haul. Igualmente voy a alargar el vídeo de otra forma, que ya veréis, que creo que también os va a gustar mucho. Es un poco que o la amas o la odias, yo cuando la vi en fotos me enamoré, pero luego cuando me llegó sí que tengo sentimientos encontrados, entonces os lo voy a enseñar y sentiros libres de comentar en el vídeo pues qué opináis. Para así también pues acabaré de decidir lo que hago. Son estas gotas bikers en marrón chocolate con una punta ligeramente cuadrada. ¿Qué pasa? Yo siempre he sido amante de las bikers, se pusieron de moda como el año pasado, si no recuerdo mal, pero desde pequeñita con mi madre siempre nos ha encantado el momento bikers y he tenido muchísimas durante toda mi infancia. A medida que he ido creciendo ya no me he puesto tanto botas bikers, pero vi estas. Y lo guay de estas es que no tienen ninguna hebilla, son completamente básicas. ¿Y qué pensé? Pues a lo mejor son unas botas que aunque la moda de las bikers se pase de moda, podría continuar llevándolas porque no gritan como tal botas bikers, son bastante neutras. El problema está en la puntera, que es medio cuadrada, medio redonda, está como ahí en el medio. Mi madre cuando las vio me dijo, Fiona son muy bonitas, pero esta punta no te va a gustar, ¿cómo te queda? Y yo, bueno, me las compro, me las pruebo y si no les gustan pues las devuelvo, no pasa nada. Efectivamente, ¿quién tenía razón? Mi madre. Me las probé y de la punta no sé por qué no me acaba. Las puntas cuadradas no suelen estilizar muchísimos, soy mucho más de botas o de zapatos en general que acaban en punta. Siento que me favorecen más y que me estilizan muchísimo más a mí personalmente porque ya os digo que la punta cuadrada también me flipa. Tengo botas de punta cuadrada, además mucho más extremadas que estas, pero comprarme otras de punta cuadrada sabiendo que las otras ya no me las como mucho porque me veo rara, pues no acabo de verlas dentro de mi estilo. Son de piel auténticas. Aparte tienen este detalle, no sé si lo podéis ver. Estoy muy muy indecisa con esto porque además he visto que Zara ha sacado unos zapatos ya más de cada verano que me chiflan, que ahora os cuento. Así que decidme qué opináis, qué haríais, ayudadme vosotras. Voy a estar leyendo los comentarios y ya os diré en el próximo vídeo si me acuerdo qué he decidido hacer con ellas. Y ahora para seguir viendo ropa, porque sé que esta sección os encanta, he decidido crear otra sección que sería enseñaros cuál es mi wishlist del momento de Zara y creo que también tengo un par de cosas en mente de Mango. Empiezo con Zara y como os he dicho cuando os he enseñado las gotas, hay unos zapatos que son más pues ya de cara al verano, primavera incluso. Son estos de aquí. Los encuentro súper súper elegantes. Si me pudiera comprar 30 estilos de este zapato, lo haría porque es que me chiflan. Todo lo que tiene que ver con el mundo kiten, mules, vintage, todo esto, bueno, me flipa, soy muy muy fan. De hecho, podéis encontrar muchísimos zapatos de este estilo en esta tienda online de aquí, que tienen una selección increíble de zapatos vintage de este estilo. Volviendo a algo más asequible, pues os diría que estas que os acabo de enseñar de Zara son increíbles también y están en blanco y en negro. Continuamos con los accesorios, que hay tres accesorios ahora mismo en Zara que me chiflan. Empezamos con bolsos. El primero es este de aquí, que me recuerda muchísimo, muchísimo a uno que hizo Loewe. Y como segunda opción de bolsos hay este de aquí, que como no, continúa la tendencia de plateados para verano, sobre todo con el moreno, como os he dicho, el plateado me encanta. Y para terminar con los accesorios, soy una loca de los cinturones y hay uno de Zara que lo vi y me flipó, que es este de aquí. Al final no deja de ser un cinturón básico, pero estos básicos son los que otra vez más elevan el look. Este es de piel y con la herrilla así súper minimalista, que también si estáis buscando cinturones así y queréis invertir un poco más, os recomiendo muchísimo esta marca de aquí, que es una influencer que me encanta. Me parecen increíbles todos los que tienen. Y ya pasando a ropa en Zara, hay una blusa que es esta de aquí, que me encanta el lazo que tienen, tanto para llevar atado como para llevar como si fuera un pañuelo colgando. Lo veo súper súper elegante. El único pero que le pondría a esta blusa es los botones, porque son unos botones forrados, que no sé muy bien la vibe que me dan estos botones forrados. Pero bueno, esto yo creo que es más irlo a ver en persona en tienda y a ver si los botones acaban de encajar con tu estilo o no. Y ahora pasamos a otra marca, que también me encanta, y es Mango. Esta falda de aquí que me tiene enamorada. Para hacer ya como un poco la transición hacia primavera, esta falda la veo impresionante. Además está como muy de moda este estilo abombado en las partes inferiores. Creo que este verano se van a llevar muchísimo, muchísimo todas las partes inferiores abombadas y con más volumen de lo que llevamos viendo estos años. Si os gusta mucho este tren de ahora mismo, pero no os veis muy cómodas llevando como cosas con mucho volumen en la parte inferior, creo que esta falda es la solución perfecta porque tiene un poco de volumen, sigue la tendencia, pero es muy sutil. Y diría que ya de momento esta sería como mi wishlist principal. Y nada, hasta aquí esta sección nueva del canal. Este haul ha sido un poco diferente porque os lo he hecho de pie. Y no sé si me está dando vibes de profesora haciendo una exposición o está siendo más dinámico. No lo sé. Cuando estoy de pie creo que me expreso mejor también. Así que cerramos esta sección y ahora os voy a dejar con un par de vídeos más de cositas que me han llegado de otras marcas como regalo. Y ya está, vamos con la siguiente parte del vídeo. Me han llegado estos dos paquetes, así que los voy a abrir con vosotros. Son dos bases de Herborian. Me muero de la ilusión porque me encanta esta marca. Las dos son en tono nude. Las estaré probando por TikTok, así que estad atentos estos días que voy a subir reseña. Y lo siguiente, que no sé si os habréis fijado, pero por esto llevo los labios como delineados, pero sin pintar por dentro. Es un pintalabios. Mirad qué chulo, estoy flipando. Es de NYX y es un lanzamiento nuevo. Se llama Dark Plump. Como bien indica la foto, prometen dejarte los labios así. Pone que hay todos estos colores. A mí me está dando un poco de miedo porque lo veo muy oscuro y suelo ser más de este estilo y no tan de este, pero bueno. A ver qué colores me han enviado. En fin. Un granate súper, súper fuerte. No sé cuándo me voy a poner esto, sinceramente. El color es Wine Not. Es este de aquí, o sea, está en la gama más oscura. Tengo miedo. Encima pone Warning Extreme Sensation. Lo voy a probar aquí en primicia. Creo que me va a picar un montón. Tengo miedo. Creo que nunca me vais a ver con los labios así de pintados. Ya jamás. Cuando te lo pones no pica. Me está empezando a picar ahora. Desde mi punto de vista, estos colores a mí tan fuertes no me quedan nada bien. No sé por qué me veo que me hacen el triple de pálida de lo que soy ya. Me está picando esto un montón. Justo ahora acabo de acabar de grabaros el haul de Zara y me ha llegado este paquete. Seguramente ahora mismo ya habréis visto los dos unboxings de PR que me llegaron hace unos días, pero antes de acabar el vídeo quería hacer otro unboxing. Tengo muchas, muchas ganas de abrirlo porque son colonias de la marca de Shansot Do. Las voy a estar oliendo con vosotros y opinando porque no sé si soy yo la única, pero siempre que me aburro voy al Sephora o al Corte Inglés o a cualquier perfumería a oler perfumes. Estoy siempre como en busca de perfumes nuevos porque me encanta. Así que que me hayan enviado esto para mí, no sé, me hace muchísima ilusión. El packaging lo podéis apreciar. Estoy flipando. Hay cuatro tipos de fragancias diferentes. ¡Ay, qué cosas aquí dentro! ¡Qué monada! Me han enviado una carta también. Espero que disfrutéis de las Odumon, la nueva colección de Shansot Do. Con cariño. Monísimos. Y otro folleto que vendría a ser una chuleta con cada una de las fragancias. Explica pues las salidas de la fragancia, el corazón y el fondo. Es que me parecen preciosas. Empiezo con Vanilla. Es muy curioso porque cada una de ellas es como que se han inspirado en un lugar del mundo diferente. Se han inspirado en la Polinesia. Que de hecho, la Polinesia para mí es como un sitio que desde pequeñita quiero ir. No he tenido la oportunidad de ir, pero es uno de mis sueños por cumplir. Ir a la Polinesia francesa, en concreto Bora Bora. Yo creo que si buscáis fotos de Bora Bora vais a entender pues el porqué de esta necesidad de ir. Pero bueno, que me enrollo más que una persiana, como siempre. Vamos a olerla. A ver qué tal. Sinceramente no soy muy fan de las colonias que huelen a vainilla porque las veo como muy dulces para mí. Sí que es verdad que esta huele a vainilla pero es como que queda en el fondo de la fragancia porque el corazón me recuerda más como a azúcar moreno caramelizado. Es dulce pero no es empalagosa porque es lo que no me gusta de la vainilla. Es que a veces hay fragancias que pueden llegar a ser muy empalagosas y esta que huele a vainilla pero se camufla como bastante bien con el olor a azúcar moreno caramelizado. La podría llevar perfectamente. Continuamos con jazmín. Si os tengo que ser sincera, el jazmín es una de mis olores favoritas en este mundo para una fragancia. Es como un olor floral pero muy fresco y limpio a la vez. No sé si me explico. No es como un floral como por ejemplo la nueva fragancia de Gucci que han sacado. Eso huele como floral pero muy muy potente. En cambio el jazmín continúa siendo floral pero es más suave. Yo creo que esta va a ser mi favorita sí o sí. Y como curiosidad además que me parece increíble, se han inspirado en Bali porque en Bali se ve que crecen muchos jazmines. Es que no podría ser más perfecta esta colonia para mí porque es que adoro Bali con todas mis fuerzas. De hecho es mi lugar favorito en este mundo ahora mismo de todo lo que he visitado. Me parece como un detalle súper bonito para tenerlo también en la botella que ponga Bali. Y efectivamente esta colonia iba a ser mi favorita. Me parece increíble el olor. Y aparte de jazmín huele también mucho a tuberosa. Continúo con lemon. Yo creo que esta también me va a gustar porque como os he dicho me gustan las ranancias frescas y que huelan a limpio. Y el limón pues al final huele bastante a limpio. No me preguntéis por qué pero yo lo veo así. Y en el sitio, es que me encanta el sitio en el que se han inspirado, es Sicily. No sé ya dónde me he puesto, dónde no, no sé. Vale sí, esta pone limón y huele muchísimo a limón. No queda camuflado como a lo mejor podría ser la colonia de vainilla. Esta, la verdad, no huele muchísimo, muchísimo a limón. Así que si sois fan de limón, esta es una gran opción. El fondo que tiene es como de madera de cedro. Pero sinceramente a mí me huele mucho a limón. Y acabo con Rose. Huele a típica, típica fragancia que huele a rosa, básicamente. Si os gustan las fragancias florales, esto os va a encantar porque es que huele literalmente a rosa. He leído que tiene una salida a litchi y el fondo de esta colonia es de musgo de roble. Ya hemos acabado. Si me tuviera que quedar con una, sería esta, que es la de jazmín. Me la voy a poner ya. Y como segunda opción, raramente me iría por vainilla. Y las que menos, rose y limón. Pero bueno, que para gustos colores. Con esto ya sí que acabo. Espero que os haya gustado muchísimo tanto el haul de Zara como el mini unboxing de PR de todo lo que me ha ido llegando estas semanas. Me despido aquí, que os vaya súper bien esta semana que entra, que os vaya súper bien el lunes. Y no olvidéis darle like y suscribiros al canal si os ha gustado el vídeo porque la verdad es que me ayuda muchísimo. Si me queréis comentar también, siempre respondo los comentarios. Me encanta cuando me dais apoyo. Muchísimas gracias las chicas que me han estado comentando a todos mis últimos vídeos porque la verdad es que me animo muchísimo a seguir haciendo vídeos. Y eso sería todo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!